Increíble que espera siendo el segundo partido de Grupo Mario y ya estemos hablando de un encuentro trascendental. Lo más interesante del día de hoy es que vamos a ver un gran partido, no importa lo que haya pasado antes, durante o después. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad, es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. González. Paren el cuerpo a cuerpo por el balón. ¡Epa! ¡Qué buena! Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Jesús Chávez. García. Sánchez. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. González. Ha estado espectacular recuperando la pelota. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! De luna. Jesús Chávez. Ahora está buscando apoyo Jairo González. Ese es un buen pase flotado. Este es un buen pase flotado. Ahí tiene compañía en esa jugada Cumbo, mueven ese varón Es que hasta geometría Ahí en el fútbol Jairo González Ahí viene el centro, puede ser Ahí metieron el pie Que el momento es para meter la piernita Sin miedo Para quedarse con el balón Francisco Gamboa Ahora es el contrario el que tiene la pelota Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Termina el contragolpe Y seguro los contrarios están contentos Jesús Chávez Esa pelota que se va Lateral Se va por afuera Antonio Ríos La pica Estaba adelantado Y todavía protesta Estén fuera de juego Esa pelota no es más de ellos De Luna García El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Muy buena recuperación de pelota Buena entrada De Luna Esa pelota no es más de la pelota Esa pelota no es más de la pelota El disparo Es una buena oportunidad En el tiro libre Muy cerca se va la pelota En ese tiro libre Me habían engañado mis ojos Pensé que estaba adentro Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 ¿Quién lo iba a imaginar, no? Que aquel gol que cae recién En el amanecer del partido Está ya la pelota En movimiento En este segundo partido De la fase de grupos Ya están volviendo del vestuario A ver qué pasa En estos segundos 45 minutos Esto es Fútbol Asociación De Luna Jerry Flores Fernando Uribe Ha llegado muy bien A robar la pelota Queda claro Después de escuchar Ese grito Mario Que en el próximo parón Del juego Habrá cambio Hay que esperar Que la pelota salga Para hacer el cambio Enorme el disparo Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Los dos queriendo Quedarse con la posesión Del balón Han perdido el balón Sánchez García Palón interceptado En la mitad del campo Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? Marito Y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno Creo que se pasó un poquito Y se la merece Y se le van a acercar Si quieren meterse de nuevo En el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Un cabezazo flojo Y una atajada fácil De Luna Uribe Pelota que se va lejos Y a la tribuna Jerry Flores Brillante Como le ha robado La pelota limpiamente Y ahí va eso La prende de volea Muy bien Lo han tapado Fernando Uribe Rodrigo Gómez Pierden la pelota Ahí se viene el centro Se quita el balón De encima Liberándose de presión Le va a pegar Pobles Gómez Siguen arriba por uno Pero tendrían que ser más Sí, sí Si marcan otra Habrá otra diferencia Pero de momento Es ese uno no más Me pareció marito Escuchar el grito Ya pidiendo el cambio Así que en el próximo Silbato Habrá una sustitución Me imagino que sí Está desesperado El técnico Para ver Cuándo puede ser Entrar este jugador Este partido Puede ser para cualquiera Todavía no se mueve El marcador Un jugador Sobre el césped Evidente Lesión muscular Y ahí vemos Los porcentajes De posesión De pelota Vaya parejito Que estaban todos Levantada Que le hagan caso El asistente Y ya Que arranque el partido De nuevo No se que tanto protesta Sí, señor Usted tiene toda la razón Del mundo Es la posición adelantada Y hay que cobrarlo Se vienen varios cambios Para tratar de mejorar El partido Ya van 38 minutos De la segunda parte Lo más probable Es que le saque Tarjeta amarilla El árbitro Que le saca La tarjeta amarilla Habrá Tiro libre Ya es tarde Bien sacada La tarjeta Muy buena La entrada Y la pelota es suya Rodrigo Gómez Se puede generar La jugada Que empate El partido Que bien Que topa el ángulo Excelente La atajada Estaba muy pendiente Rodrigo Gómez El árbitro Que señala El final De este 1 a 0 Ha sido Un enorme Espectáculo Defensivo Mario Y me parece Que el triunfo Se lo deben Mucho A la línea Del fondo Sí No solamente Los partidos Se ganan Con goles Sino también Tener una buena defensa Y hoy La han tenido Sonido